bien ya verificaba en el anterior vídeo vimos cómo se hace el rastreo de los paquetes usando asque ahora vamos a ver cómo se hace el rastreo de los paquetes usando el formato pick up que es el formato estándar de los softwares de captura de paquetes en que se utilicen las redes de datos bien de nuevo haciendo énfasis en el tutorial estamos básicamente repasando esta sección y aquí nos indica la forma en que se puede habilitar el rastreo de paquetes en este formato no acá básicamente es en el canal en hable de capital y el archivo donde lo vamos a aportar esto es básicamente lo que hay que realizar bien que nosotros vamos a la consola y vamos a abrir nuestro archivo que básicamente es my first 1.cc y ahí podemos verificar pues justamente el agregado de este de este comando bien aquí realmente lo que indica respecto al pk es que nosotros no vamos a agregar realmente un nombre sino más bien un prefijo de acuerdo o sea vamos a verlo cómo funciona esto voy a colocar el prefijo mi rastreo guillón p para indicar que especa básicamente es el prefijo lo voy a salvar y lo voy a ejecutar y lo voy a ejecutar el programa no aquí básicamente ejecutamos el programa como siempre muy fiesto no hasta que vaya compilando y básicamente voy a regresar un rato para explicarles acá como se comentó en realidad no se coloca el nombre de un archivo en particular sino un prefijo la situación es que esto va a generar tantos archivos que empiezan con este nombre como nodos y dispositivos existan en la red que estamos simulando por ejemplo si nos fijamos nosotros en el archivo de salida vemos básicamente que tenemos mi rastreo que es el nombre que había el prefijo que habíamos colocado y 00 igual acá tenemos mi rastreo el prefijo 10 si recordamos el vídeo anterior este primer 0 se refiere al listado de nodos o al mejor dicho al nodo 0 y dentro del nodo 0 al dispositivo 0 de este no de igual forma de acuerdo a esto este se refera al nodo 1 y dentro del nodo 1 al respectivo en los dispositivos 0 de este nuevo esa es la forma en que trabaja este el rastreo utilizando pk bien para observar el contenido de estos archivos no no podemos hacerlo por ejemplo con jenny mi rastreo mi rastreo mi rastreo 0-0 punto pk obviamente si hago esto básicamente no voy a poder observar el archivo en cuestión puesto que es un archivo es sin formato o sea no es un archivo de texto que no se puede observar fácilmente para esto vamos a usar el tcp-dump o tcp-dump no tcp-dump que básicamente es una utilidad que hemos instalado al momento como dependencia del ms3 que va a permitir observar estos archivos de nuevo en el tutorial nos indica la forma de realizar esto acá por ejemplo estamos observando justamente el el archivo que corresponde al nodo 0 dispositivo 0 en nuestro caso pues lo haremos de esa manera acá lo tenemos en realidad aquí voy a tratar de ver el nodo 0 dispositivo 0 esto es lo que nos ha almacenado de alguna manera el pk y acá está clarísimo no aquí lo que estamos viendo son todos los eventos que pasan en el dispositivo 0 del 90 este en este instante nosotros sabemos que este dispositivo está enviando un paquete o dp del octubre 24 al servidor en este instante vemos que él está recibiendo un paquete del servidor que es el eco luego el cliente en el segundo 3 vuelve a enviar un paquete recibe el eco y eso se repite cuatro veces porque eso es lo que hemos configurado si nosotros observamos ahora el my first 10 que se refiere al servidor vamos a ver que básicamente éste está recibiendo el paquete desde el cliente se dan cuenta que el cliente envía acá más bien en la primera el primer evento en el servidores de recepción del paquete del cliente y así sucesivamente recepción y envía de nuevo al al cliente recepción envío recepción envío recepción envío algo parecido a esto no perfecto entonces ya se ha logrado hacer el rastero de paquetes usando el pk pero bien obviamente esto no es esta es una información resumida realmente de pk si nosotros pudiéramos verlo ese archivo pk utilizando el software que es estándar para lo que es captura de paquetes que es igual sac veremos un poco más de información aquí obviamente lo que necesito es copiar estos archivos a mi computadora de escritorio que es esta computadora y básicamente donde yo pueda correr el white sac no tengo el guay sac en mi computadora en windows 10 aquí hay que comentarles otra cosa no por ejemplo en mi computadora de windows 10 tiene su estructura de archivos o discos duros los cuales si son accesibles desde la consola del ubuntu básicamente estoy acá en el ubuntu yo puedo por ejemplo observar el contenido de lo que hay en el disco de simplemente colocando de esta manera mnt de esto por ejemplo me permite acceder esta ruta de acá me permite justamente acceder a los discos duros no solamente a de también puedo hacerlo hace no de esa manera yo puedo acceder y tras o llevar un archivo desde este entorno pues a mi disco de idea y ponerlo disponible a los programas que estoy utilizando windows 10 por ejemplo no aquí lo mi objetivo es copiar estos archivos llega y el pk hacia mi disco de para después abrirlos con el guay saco entonces lo que voy a hacer es cp en mi caso muy rastreo 0 o un comodín utilicemos un comodín acá vamos a ver sería el comodín sería esto estamos indicando que va y puede tomar cualquier valor guión 0 punto pk y esto lo queremos copiar a mnt d sin en s3 que es una carpeta que hemos creado justamente para guardar los archivos que tengamos o directores de esta entorno junto a windows presionamos ya supuestamente hemos copiado estos dos archivos vamos a verificar en el explorador acá tenemos en de encima en s3 y acá están los archivos copiados no se dan cuenta al utilizar el carácter como digo indicando que éste puede tomar cualquier valor en este en realidad los valores que encuentran que 0 y 1 y ha copiado pues los archivos con el directorio donde el indicado una vez que lo tengo acá yo lo puedo abrir ya esto es con el guay sac que ya ha sido previamente instalado y observar un poquito más de detalle respecto a este archivo pk no que es un archivo pk convencional entonces aquí podemos revisar cada uno de estos paquetes y el guay saca su análisis profundo de los mismos por ejemplo si ove este paquete vamos a observar como este paquete está pues separado por las diferentes capas de comunicación acá tenemos la capa de datos que es la básica entre los datos que queremos transmitir digamos la aplicación en sí que va sobre una capa de transporte que en este caso es udp el protocolo dp y esto sobre internet versión 4 y este sobre el point to point protocolo punto a punto finalmente la trama que en este caso en 2024 bytes de carga útil se han convertido en 1054 bytes había existiendo una sobrecarga pues en este caso de 30 bytes que es necesario debido a la información que cada capa va agregando para que pueda existir una comunicación en este caso de aplicación aplicación el caso dp y en el caso de ip de en tu en o de host a host final de acuerdo entonces podemos observar que realmente el guay sac nos da mucha más información de una manera más ordenada y posiblemente más clara que el rastreo de ask y ahora la única podríamos decir observación que haríamos acá es en cuanto a los tiempos no nosotros tenemos acá 22 puntos 0 0 73 mientras que acá lo inicie en 0 pero internamente habrá de dos segundos acá dice este el tiempo se ha desplazado para este paquete a 0 segundos el tiempo en realidad es dos segundos buenos a ese cuidado hay que tenerlo pero en sí la información es la misma no aquí estamos viendo en la transmisión desde el cliente al servidor y luego si nosotros abrimos el otro paquete veremos del servidor al cliente entonces yo les dejo como trabajo justamente en su artículo pues es describir detalladamente este proceso de transmisión bueno entonces hemos concluido con la parte de rastreo de paquetes utilizando puede explicar no es como siempre espero sus comentarios